Pues mire, para que digan que aquí murió, que digan que aquí cómpiró. ¡Mira! Oye, ¿me tiene lógica lo que ella está diciendo? Porque aquí es que el internet está llegando. Tiene un poco de lógica, sí. Tiene un poco de lógica, no tiene. Ahí voy a ir donde la vecina para que me pase internet. Porque no es la verdad que yo voy a pagar internet mensual, ¿no, mi amor? Oh, ¿y usted compró internet ahora? Compré no, vendo internet. Por casualidad, usted le ha dado la clave a alguien más. No, porque me siento ofendida, me siento herida por lo que usted me está diciendo. No, 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 no. Eso no es así, vecina. Si usted me dio el permiso para que yo tenga la clave de su internet, para usted venir con esa arrogancia, quítemelo, venga. Quíteme la clave y se acabó. Yo le dejo esa clave. Ahí voy a ir donde la vecina para que me pase internet. Porque no es la verdad que yo voy a pagar internet mensual, ¿no, mi amor? ¡Vecina! Hola, vecina, ¿y usted? Ay, yo estoy fabulosa. ¿Se le nota? Mira, vecina, yo quiero un favor suyo. ¿Y qué será? A ver si puedo. Mira, yo quiero, a ver si usted me puede pasar la clave del internet, por favor. Ay, vecina, mira que yo estoy sin trabajo. Usted sabe, la situación está difícil. Ay, hágame ese favorcito. Pásame la clave del internet, por favor. Ay, vecina, mire. Yo, a mí no me gusta realmente pasar la clave de Wi-Fi. Yo pago 5,000 pesos, vecina. ¿5,000 pesos, vecina? Sí. Ay, ¿cuántos megos usted tiene? Yo tengo como 200 megas. Entonces, a mí no me gusta, vecina, pasar esa clave. Ay, vecina, pero se entiende muy bueno. Ay, vecina, venga, no sea malita, por favor. Mire, vecino, que usted sabe que la situación está difícil. Sí, sí, por favor, pásame el internet. Mire, vamos a hacer una cosa. Usted me lo pasa. Mire, sí, yo no veo la clave ni nada. Usted mismo lo pone. Y cuando ya usted no quiera, pues usted misma la quita la clave. Y yo vengo, usted no traigo, usted misma la quita. Ay, diga que sí, por favor. Sí, vecina. Ay, usted me ha puesto un aprieto, pero miren lo que vamos a hacer. Mire, yo se la voy a pasar. Pero usted tiene que prometerme algo. Ajá. Y es que usted no le va a dar esa clave a nadie. Se lo prometo, vecina. Si me entero, se la quito. Sí, vecina, mire, se lo prometo que a nadie, a nadie yo le doy esa clave. Bueno. Usted tiene donde anotar o trajo el teléfono. Ay, sí, yo tengo un teléfono aquí. Pues anótela, está bien. Yo voy a confiar en usted. Anótela. 806-7-87-9405. Ay, vecina, gracias. Ay, vecina, hola. ¿Y usted, vecina? ¿Cómo está? Ay, yo estoy bien, vecina. Ay, vecina, mire, yo estoy pasando internet. ¿A usted le interesa? Es verdad, vecina, mire, pero precisamente ahora mismo iba yo a solicitar internet. No, no, vecina, no solicite, que yo se lo voy a poner baratísimo. Cómodo, vecina. Vecina, ¿y de cuánto mega tiene el internet suyo? Mire, vecina, 200 mega. 150 de bajada y 50 de subida. Ay, vecina, pero mire, eso está bueno. Vecina, ¿y en cuánto usted me va a poner ese internet? Porque vamos a negociar eso, vecina. Mire, vecina, por ser a usted se va a poner mil pesos. Ay, vecina, pero mire, claro, que si mire, vamos a negociar eso. Dígame, me lo va a poner ahora mismo para que negociemos eso, vea. Ay, claro, vecina. Ah, pero mire, hay una cosa, vecina. ¿Cuál, vecina? Que usted tiene que darme 500 pesos por adelantado. ¿Usted sabe para conectarlo? No, claro, vecina, yo se lo doy. Ya. Ay, gracias, vecina, mire, claro, que le voy a dar los 500 pesos ahora mismo. Ya usted sabe. Mire, vecina, nada más le debo 500. Pero eso es mensual, vecina, ¿verdad? Que yo le voy a pagar eso. Claro, mi amor. Pues mire, negocio hecho, ya usted sabe. Me voy para la casa ahora porque ya no me voy a tener que hacer esa diligencia. Bye, bye, vecina. Bye, bye, vaya bien. Ay, mi amor. Yo voy a poner una compañía con este internet. Uy. Pero venga, ¿qué es lo que pasa con este internet? Y, pero, qué lento que está ahí. Este internet no es así. Yo le doy a YouTube y de una vez abre. Y mira, pero tengo rato y dando vuelta y nada. ¿Qué le pasa a este internet? Pues este internet vuela. Yo tengo 200 megas. Yo pago 5,000 pesos de internet porque a mí no me gusta este internet lento. Por eso pago mi cuarto para que este internet vuele. Esto está raro. Si no voy ahí a quejarme a la compañía. No, 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 no. Esto no puede ser. Yo se lo dije al supuesto presidente de la Junta de Vecinos que hay aquí. Que estas calles hay que arreglarlas. Esto está lleno de hoy y lleno de baches. Cada vez que llueve no hay por dónde caminar. Entonces, yo me quiero mudar de aquí de este pedazo, vecina. Yo a la verdad me quiero mudar de aquí. No, vecino, no diga eso. Que a pesar de todo, aunque la calle está fea, el barrio es bueno, de tranquilo y eso. Ah, no, eso sí. Y entonces. Oye, vecino, cambiando de tema. Yo estoy poniendo internet. ¿Cómo? Sí. ¿Internet? ¿A usted le interesa? Pero claro que sí, que a mí me interesa poner internet, poner internet a los muchachos. Y yo mismo, cuando llego cansada de trabajar, ponerme a ver que en la red y a ver videos de Joe Santana Oficial. Pues miren, yo soy la mujer que usted necesita para ese trabajito. Lo único que usted sabe es que le va a contar un dinerito. Pero yo se lo voy a poner, mire, baratísimo, vecino. Vecino, ¿y de cuándo usted trabaja de técnica? ¿Y de cuándo? Ah, vecino, yo tengo mi negocio y tengo que buscarme, usted sabe. ¿Quiere el internet? Sí o no. Mire, 200 megas tiene. ¿Cómo? ¿Cómo que 200 megas, vecino? Ya lo saben. ¿Usted tiene la antena? Es más, mire, si usted quiere se lo pongo ahora mismo, pero usted sabe, pasó ahorita a cobrar 500 pesos por adelantado. Entonces, pero explíqueme bien, vecina, ¿cómo es? Entonces, si yo pongo ese internet, ese instalación, ese instalador, ese nada. Es un internet full, le va a llegar el mirenito, usted sabe que vivimos cerca. Ok, ok, vecina, ok. No, no, vecina, pues. Yo le pongo la clave. Usted tiene que dame 500 pesos por adelantado. No, pues yo solo paso eso ahora mismo. Yo salgo, voy al cajero y le traigo eso, que no tengo efectivo arriba. Ok. Vecina, ¿y es bueno ese internet? ¿Esto no es lento? No, mi amor. Ese internet está adelante y adelante, confíe. Esa es, déjame meterme a ti todo de una vez. Mire, tiene 150 de subida y 50 de bajada. Mire, 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 vecina, mire, mire, qué rápido. Yo se lo estoy diciendo, yo se lo dije, sí. Oye, mire, mire, oh, ¿por aquí se puede ver películas de todo? De todo lo que tú quieras, descargar música, películas, muñequitos para los muchachitos, todo lo que usted quiera, vecino. Lo único que yo le pido es que sea puntual con los pagos, mil pesos, todos los meses. Usted tiene su internet full life. Entonces, ah, entonces los 500 es para el contrato. Los 500 pesos para reenganchar. Oh, no, 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 pues está bien, vecina, porque es bueno, 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 de verdad. Esto sí se lo puedo pasar a mi esposa, a la televisión, todo. A todo lo que usted quiera. Pues está bien, vecina. Si usted tiene una televisión en el baño, está esa, conétela. Pues mire, yo voy, déjeme llegar de una becajera para pagarle, para que no vaya a cambiar usted de opinión. Ah, pues no hay ningún problema. Hablamos ahora. Valle. Bueno, lo peor que hizo esta vecina fue dame esa clave, porque ahora me estoy haciendo yo de cuarto. Vecina, mire, dígame que yo ando atrás de usted. Ando atrás de usted porque ese internet no funciona. Con eso está lentísimo. Y usted me dijo que eso tenía 200 megabytes. Y entonces, explíqueme, ¿eh? Yo dejé de sacar mi internet, de ir a sacar un internet para usar el suyo y eso no está funcionando nada. Vecina, ¿ya se desahogó? Claro, vecina, pero ven acá. Mire que lo que pasa. El internet, lamentablemente el caso, tiene una avería. Ya eso no es cuestión mía, ¿me entiende? Ahora, yo le voy a decir algo. Y usted no tenía tres meses ya, bien, que sacándole beneficio al internet. Claro que el internet es bueno, pero espérese, ¿no es bueno el internet? Claro, vecina, pero me está fallando. ¿No deja esta gama el internet? Claro, vecina. Pues entonces, ahora que hay una avería, usted se mansa, usted se tranquilo, porque aquí todo el mundo está jodido. Vecina, pero vaya ella a reclamar, a ver si le arreglan eso. Tranquila, vecina, no se me ensofoque, que me le va a dar algo. Yo voy a ir a reclamar, usted se quieta. Esos son pa' de vidita, ahí va a volver otra vez a funcionar y bien. A ver, vecina, pues mire, voy a confiar en usted, vecina. Usted sabe que ya ahora le tengo que pagar en la quincena. Entonces yo necesito que eso me funcione. Ya usted sabe. ¿Cuándo le he fallado? Yo nada más le digo, porque yo quiero ver mi videíto en Tis2, en YouTube y todo eso, mi amor. Así que ya usted sabe, hablamos. Tía, che, qué vaina. Ahora el internet está lentísimo. Concha, pero es que yo tengo 500 clientes. ¡Muy madre! Pero vecina, ¿cómo está usted, vecina? Pero usted está elegante, vecina, ¿eh? Yo estoy fabulosa, vecina. Pero se nota que está bastante fabulosa. Y estoy tan feliz con mi internet. Oh, ¿y usted compró un internet ahora? Compré no, vendo internet. ¿Y ahora usted vende internet? Ay, sí. ¿Cómo? Mire, un internet excelente. 200 megabytes. No, no, vecina, ¿cómo 200 megabytes? Ay, sí. Súper, súper, súper. Y lo más bello es que es baratísimo. ¿Cómo? Pero a mí me interesa un internet. ¿Cómo usted lo tiene? Para yo ver si puedo poner algo. ¿Cuánto cuesta ese internet, vecina? ¿Y cuántos megabytes tiene ese internet? Bueno, vecino, por ser a usted, yo le cobro mil pesos mensuales y son 200 megas. ¿200 megas? Ay, sí. Pero eso es lo que yo necesito, vecina. Bueno, mi amor, pues si usted lo necesita, vamos para mi casa para ponerle el internet. Pero, vecina, pero es huyendo que vamos para su casa, porque yo sí lo necesito eso. Ah, pues si usted lo necesitas. Ay, vecina, porque mire, a mí me cobraba entre mil pesos y era por 10 megas nada más. Le estoy diciendo, vecino, que usted llego no donde la mujer, donde la mamacita que pone el internet. ¡Ay! ¡Vecina! ¡Vecina! Mire, ¿y qué es lo que le pasa este internet, vecina? La felicidad del pobre dura poco. Usted me dijo que ese internet era lo máximo, vecina, y ese internet no tiene tiempo y ya se está degradando, vecina. Eso está como un suelo de media abeja. Mira, 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 como se queda la gente, vea, en cámara lenta. Mira, 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 míralo ahí, mira, vecina. Pero, vecino, por Dios, ¿cómo usted me va a decir a mí, a estas alturas de juego, que el internet está lento, vecino? ¿Cuánto tiempo usted no tiene disfrutando del internet? Que hay una avería, esté tranquilo, tenga paciencia. Ah, pero diga, sí, vecina, que hay una avería, porque uno se estuvo, vecina. Sí, vecina, pero que usted me viene y diga, ¿qué es este internet? Que es un suelo de media abeja y tiene tres meses conectado ahí. ¿Le ha funcionado o no le ha funcionado? Sí, vecina, pero yo tengo derecho a reclamarle porque no he dado. Yo le estoy pagando mi dinero, vecina. Y usted misma me dice, a mí que el internet era lo máximo y yo no manco con eso y mire cómo usted ese internet ya tiene vereditas, sí. Pero por esa misma razón, como el internet es lo máximo y usted tiene tres meses chupando y jalando, bueno. Y pagando, ¿eh? Bueno, sí, mi amor, usted está pagando, pero usted se manso. Es una avería. En par de días se le arregla. Ah, pero tengo derecho, sí o no, decirle. Está bien, usted tiene derecho, pero tampoco usted me va a venir a comer porque el internet tiene unos diitas que no le funciona. Le dije a usted que tiene una avería. Tienes razón, vecina. Usted tiene que venir con amor y con cariño porque aunque usted esté pagando su cuarto, bastante que usted tiene ahí jalando y chupando, ¿sí o no? Tienes razón, vecina. ¿Y cuál no te crees que se resuelva? Eso, vecina, que tengo que ver el capítulo que salió nuevo, vecina, y no lo he podido ver, vecina. Mire, vecina, lo más tardar y ahorita en la tardecita o mañana por la mañana, eso está resuelto. ¿Usted cree? Pero es como que quiere entrar y como que no entra. Mire, si yo lo levanto así, la señal, ahí entra de una vez un poco, pero si me alejo otra vez, ahí se pone lento. Vecino, es que la avería es así, entiéndate, ese manso, ya yo fui y reporté eso y me dijeron que de hoy en la tardecita a mañana por la mañana, ya. Eso es lo que hay. Vecina, está bien, llámame decirle a los niños que me tienen loco. Ah, mire, y recuerde, este es para que me pague. Está bien, vecina, hablamos de eso más después. Ay, Dios mío, pero estos vecinos, mira, me tienen al volar con ese internet, pero mi amor, yo me quedo calladita y jalando mi cuarto. Ahí viene la vecina, ¿qué será lo que quiere? Buenas tardes, vecina. Hola, vecina. ¿Cómo está? Estoy bien, ¿qué desea? Qué bueno. Mire, vecina, mi internet está tan lento, vecina, y yo vine a preguntarle, por casualidad, usted le ha dado la clave a alguien más, ¿por qué que mi internet es de 200 megabytes, vecina, yo pago 5 mil pesos para que ese internet vuele, vecina, y ese internet no me quiere abrir, abrir mi YouTube? Vecina, mire, usted me está ofendiendo con lo que me está diciendo, yo no le he dado esa clave a nadie, vecina, porque lo primero que acordamos usted y yo era que yo no le diera esa clave a nadie, entonces, ¿cómo usted viene a decirme a mí que qué es lo que pasa conmigo, que el internet está lento, que si yo le he dado la clave a nadie, yo no le he dado la clave a nadie? Bájese, vecina. No, bájese, no, porque me siento ofendida, me siento herida por lo que usted me está diciendo, eso no es así, vecina, si usted me dio el permiso para que yo tenga la clave de su internet, para usted venir con esa arrogancia, quítemelo, venga, quíteme la clave y se acabó, yo le devuelvo su clave. Espere, vecina, no se puede hacer usted está muy alterada y me demuestra otra cosa, su actitud, porque si usted está segura que no se le ha dado a nadie, usted no tiene que subirse, simplemente usted me dice que no, porque yo no vine a pelear ni vine a quitarle la clave, le vine a hacer una pregunta muy tranquila, vecina, porque es que el internet mío, yo abría YouTube y eso era volado que esos videos se me bajaban, pero ahora, vecina, no quiere ni abrir la aplicación. Mire, vecina, yo estoy en todo mi derecho y yo sentíme como yo quiero y como me dé la gana, porque usted me está viniendo y le damos de acuerdo que yo no lo iba a hacer. Entonces usted viene directamente a mí, vecina, tenga cuidado, si usted le está dando la clave, yo no le doy la clave a nadie. Usted está como poniéndose en mi alante, vecina, porque usted está muy alterada y yo no la ofendí, simplemente le hice una pregunta y yo la estoy viendo que está como muy sobresaltada. ¿Sabes, vecina? Yo no le vine a quitar la clave, solo vine a asesorarme de que usted no le había dado a nadie. Pero vecina, cuando viene a ver eso de allá, de donde usted sacó el internet, yo no sé, de para allá, vaya a averiguar eso para allá, cuando viene a ver una avería, una cosa y usted viene a pagarlo conmigo. No, yo fui allá y no, ya no hay problema, ya no hay avería, algo está pasando, vecina, pero tranquila, vamos a esperar mañana, a ver. Bueno, pues investiguelo por ahí porque aquí no es, ruede para allá y que aquí no pegue. Ay, ay, mi madre, la vecina está sospechando ahora y ahora, ¿cómo yo me voy a hacer? Yo tengo que buscar una solución a esto para que no se dé cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Niño, pero yo estoy en tito y nada. Mira, ¿y los videos se quieren abrir y mira? No, yo estoy en tito y nada. No hay señal, no hay señal. ¿No estará ella? Sí, güey. Tú mi hijo está jodiendo el internet. Mira, para acá hay señal, güey, vengan para acá, que para acá hay señal. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Aquí hay señal? ¿Aquí hay señal? Ah, por aquí es. Pero aquí está Fui. Sí, aquí sí. Así es, amores. Aquí sí para ver. Aquí sí para ver. Aquí está Fui el internet. Mira, de una vez me abrió un fisco. titulo. Ay, mi amor. Titito está aquí. Titito, mi amor. Sí, aquí, aquí es que el nítido, nítido está aquí. Claro, pero mira la novela que subieron, la subieron la novela. Oye, pero yo creo que aquí funciona más que allá el internet. ¿Y qué fue? ¿Subieron la novela? Aquí es la vuelta. Oye, pero yo creo que aquí funciona más que allá el internet. sí. Qué raro. Sí, pero nosotros se lo pagamos a esa mujer porque es la que no vende el internet. Ella por aquí como que hay más señales. tú ves, eso está raro. Pero no lo parís acá. Aquí está nítido, nítido, nítido. Está bueno, está fuy aquí. Está bueno. Pero ven, que ahí está bulla y toda esta gente en mi casa. ¿Y qué es esto? Bueno, espérese, porque usted no habla duro, mi doña. ¿Cuál es la bulla? Pero esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? Estamos pagando internet, mi amor. Y de la vecina de ahí nos pasa internet y nosotros lo pagamos. ¿Qué? A usted venir con esa bulla a hablar no a nosotras. Que la vecina le pasa internet y ustedes le pagan. Claro, le pagamos todo lo que estamos aquí. Porque aquí la señal está más buena. Por eso estamos aquí en la galería suya. Pero escuchen una cosa. Ese internet es mío. Ella vino y me dijo que no estaba trabajando. Y yo le compartí mi internet porque tengo un internet bueno. Mire, nosotros no tenemos que ver con eso. Nosotros pagamos internet y a nosotros hay que resolverlo. Y aquí es que estamos a la sala. Nosotros le pagamos mil pesos mensuales. ¿Qué? Y oiga bien, ese internet de ella es el mejor y más aquí. No, no, es que es el mejor. ¿Por qué es que yo pago cinco mil pesos? Eso tiene doscientos megas porque a mí me gusta mi internet rápido. Y yo se lo compartí a ella y ella traicionó mi confianza. No, no, espérese. Deja de estar vociferando que ella es la que tiene el internet. Usted se equivocó y en mi casa no me alce la boca y se me va a ver mi casa. No, 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 estate quieto porque el internet aquí está funcionando más que allá. Sí, porque el internet de la vecina ya no puede estar diciendo eso. Escúchame una cosa. El internet está funcionando más que. Sí, pero que el internet es de la vecina. Ella está vociferando cosas en contra de las que nos pasa el internet. No, vamos a resolver el caso. En este caso llámela. Escúchame la lógica, la lógica. Sí, la voy a escuchar. Póngame a trabajar en sentido común. Si es de ella, ¿por qué allá no le da la señal y le da aquí a ustedes? Óyeme, ¿tiene lógica lo que ella está diciendo? Porque aquí es que el internet está llegando. Tiene un poco de lógica, sí. Tiene un poco de lógica, no tiene lógica. Y ella me va a resolver a mí. Es porque ella traicionó mi confianza. Y ahora mismo... Vamos pa' allá, apuesta con mi internet, entonces tú le estabas cobrando al barrio entero con mi internet abusadora, y yo vine aquí, te pregunté, y me dijiste, hasta la ofendida te hiciste, que tú no estabas, que como yo podía, de confiar de ti, abusadora, eso es lo que tú eres, tú eres una buena abusadora, pero yo te voy a decir una cosa, tú me vas a pagar los cinco meses que tú tienes vendiendo internet, y le vas a reponer a ellos su dinero, si tú no quieres que yo te meta presa, abusadora, porque tú no eres una abusadora, tú me dijiste que sin tener a tuyo, ¿qué? ¿cómo tú haces eso? es una falta de respeto, bueno, pues yo le voy a decir una cosa, vecina, porque como usted fue que yo hice el trato, lamentablemente el caso tengo para decirle que de algo yo tenía que sacar alguna ventaja, entonces yo, permiso vecina, ya usted habló y se desahogó, ¿verdad que sí? entonces, como yo no estaba haciendo nada, estaba sin empleo, me puse a vender el internet y le gané un dinerito, oye, oye, me puse que yo también tengo derecho a hablar, lamentablemente el caso, vecina, yo no voy a devolver ningún dinero, primeramente, ¿por qué? porque cada uno de ustedes bien que jaló y bien que chupó, entonces ahora quieren que yo les reembolse, no mi amor, nada de eso, yo no voy a reembolsar, ahora le voy a decir algo para terminar, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió, mira, no está bien que una persona aproveche la generosidad de otra para obtener beneficio personal sin su consentimiento, por eso es importante respetar la privacidad y los acuerdos entre ambos.